Ahora Raquel, ahora Raquel pilla a Abdon, Raquel pilla a Abdon. Se han cruzado Pablo, se ha cruzado Pablo y ahora se han cruzado muchos, pero que se han cruzado muchos, ahora es a por Raquel, ahora sería a por Raquel y ahora sería a por Cristian y ahora a por Juanga y ahora a por Abdon. ¡Gracias!